Ok. Manos traigo saludos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, sus pastores, sus miembros. Hace unos años, o el año pasado, perdón, yo había conocido a Pedro hace años, no sé si él recuerda unos programas de televisión que hacíamos, ¡uh! de esos hacen unos cuantos cabellos atrás. Pero en realidad yo no conocía a Pedro hasta el año pasado que él nos visitó en la conferencia bíblica y yo me le acerqué para decirle que estábamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación y a partir de ese momento el Señor ha ido desarrollando una buena amistad entre nosotros y fruto de esa amistad es el hecho de estar aquí hoy predicando la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder estar aquí, créanme, tanto para mí como para mi esposa y poder compartir con ustedes la palabra. Voy a pedirle una vez más que vayamos al trono de la gracia para poder predicar este mensaje con gracia. Vamos a suplicar al Señor su bendición. Padre, nosotros queremos acercarnos nuevamente delante de Ti. Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Padre. Nosotros queremos glorificar Tu Santo y Bendito Nombre. Queremos predicar Tu Palabra con el poder de Tu Espíritu y ser fiel a ella. Padre, aplica Tú, Tu Palabra en el corazón de cada uno, conforme a la necesidad de cada uno. Haz con ella lo que nosotros no podemos hacer, grabarla indeleblemente en el corazón. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El 15 de junio del año 1990, un asesino en serie llamado Wesley Allen Dodd fue condenado a morir en la horca en el estado de Washington por una serie de crímenes horribles. Fue ejecutado poco después de la medianoche del 4 de enero de 1993 ante la presencia de 12 miembros de la prensa local y regional, oficiales de la prisión y representantes de las familias de las víctimas. Treinta minutos después de su muerte, uno de los testigos presenciales de la ejecución compartió con el público las últimas palabras del asesino. Dice este hombre, alguien me preguntó una vez si había alguna manera en que un criminal sexual pudiera ser detenido. Yo respondí que no. Pero estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no había esperanza ni paz para una persona así porque yo encontré las dos en Jesucristo. Cuando esas palabras fueron leídas públicamente, muchos reaccionaron con ira y con desprecio. ¿Cómo un hombre tan depravado pretendía haber encontrado esperanza y paz en el Señor Jesucristo? ¿De verdad pensaba este asesino que Dios habría de permitirle la entrada al cielo después de todo el daño que él hizo? Bueno, la respuesta de la Biblia a esta pregunta es tan clara como la luz del mediodía y se resume en una sola palabra ¡Gracia! ¡Gracia! La bendita, incomprensible, infinita gracia de Dios. Si este criminal se arrepintió de sus pecados antes de morir y confió plenamente en Cristo para la salvación de su alma, este hombre compartirá la gloria con su Señor y Salvador y con miles de miles que al igual que él vinieron humillados a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Si tú no eres capaz de aceptar esto, entonces tú no tienes una buena comprensión de lo que significa la palabra gracia y lo que es todavía peor tú no te conoces a ti mismo tú no te conoces a ti mismo aunque no todos los hombres y mujeres dan rienda suelta a su pecado ni llegan a hacer en la práctica todo lo malo que un ser humano pudiera llegar a ser lo cierto es mis amados hermanos que desde la perspectiva de la infinita santidad y justicia de Dios todos somos igualmente pecadores todos somos merecedores de su justa condenación independientemente de que no todos hayan cometido la misma cantidad o el mismo tipo de pecado si Dios decidiera tratar con nosotros sobre la base de su justicia infinita y nos diera lo que todos nosotros merecemos por méritos propios todos terminaríamos en el infierno ese es el trasfondo de la doctrina bíblica de la gracia mis hermanos la doctrina de la gracia no solamente nos dice algo acerca de Dios la gracia nos dice algo acerca de nosotros mismos somos pecadores culpables que no merecemos otra cosa que condenación pero en virtud de la obra redentora de Cristo ahora podemos disfrutar gratuitamente de todos los beneficios que Dios otorga por gracia así que la gracia puede ser definida como todos los favores gratuitos que recibimos de la mano de Dios a pesar de que merecemos su ira por causa de nuestros pecados y eso en virtud de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo a que nosotros estamos unidos por la fe eso es gracia mis hermanos Dios no tuvo que rebajar sus estándares de santidad y de justicia para poder pasar por alto nuestros pecados para poder derramar sobre nosotros sus bendiciones no lo que Dios hizo fue enviar a alguien calificado el Hijo de Dios hecho hombre quien pagó por completo nuestra deuda con la justicia divina porque Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario y no sólo murió en nuestro lugar los evangélicos enfatizamos mucho la muerte de Cristo en nuestro lugar hermanos Cristo no sólo murió en nuestro lugar Cristo vivió en nuestro lugar Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y por medio de la fe la justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta Dios nos ve a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho lo que Él hizo así que hermanos yo espero chocarlos con esto que voy a decir ahora pero la realidad es que la salvación es por obras yo sé que ustedes han oído otra cosa toda la vida y lo que oyeron también es verdad porque la salvación es por obra pero no por nuestra obra sino por la obra de Cristo es por la obra de Él no por la nuestra es por sus méritos que nosotros somos salvos no por los nuestros porque nosotros no tenemos ninguno por eso es que en Romanos capítulo 3 versículo 27 Pablo se pregunta donde pues está la jactancia alguien llegará al cielo diciéndole bueno Señor aquí estoy dame lo que yo me gané tú viste como yo viví yo iba a la iglesia todos los domingos leía la Biblia todos los días ofrendaba fielmente donde pues está la jactancia Pablo dice queda excluida por cual ley por la de las obras no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley es decir sin que tú hagas absolutamente nada sin las obras de la ley y el famoso texto de Efesios capítulo 2 versículo 8 por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros porque es un don de Dios es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe y Pablo le dice a Timoteo Timoteo no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios y ahora escuchen quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos el mensaje esencial de todos estos textos es el mismo es por gracia no es por obras lo que equivale a decir que no puede ser por méritos humanos estos dos conceptos gracia y méritos propios son mutuamente excluyentes mis hermanos la única razón por la que Dios salva a los pecadores y luego derrama sobre ellos toda clase de bendiciones es por el hecho de que nosotros estamos unidos a Cristo por la fe y Él lo merece todo lamentablemente muchos de nosotros a veces vivimos como si negáramos este hecho Señor yo me levanté temprano esta mañana yo hice mi devocional yo oré hasta compartí el Evangelio con un compañero que es inconverso yo merezco hoy que tú me bendigas no mi amado hermano no importa como tú vivas ese día la única razón por la que Dios nos bendice es por Cristo Él merece las bendiciones de Dios nosotros ninguna Él todo nosotros nada a la luz de esa realidad la iglesia como bien decía el hermano puede ser definida como una comunidad de gracia por cuanto todos sus componentes han sido salvados por gracia y son tratados por Dios de ahí en lo adelante por gracia y lo que yo quiero que veamos en el tiempo que nos resta es el impacto que esta enseñanza bíblica debe producir en la vida y ministerio de una iglesia local ese es mi tema cómo debe funcionar una comunidad de gracia que es la iglesia o cómo deben relacionarse entre sí un grupo de hombres y mujeres salvados por gracia bueno en primer lugar en una comunidad de gracia sólo Cristo el mediador de toda gracia debe ser exaltado y alabado en una comunidad de gracia sólo Cristo el mediador de toda gracia debe ser exaltado y alabado mis hermanos ese es el aspecto más básico es el aspecto más evidente de todos si la iglesia es una comunidad formada por un grupo de hombres y mujeres indignos hombres y mujeres que en un momento de sus vidas se vieron tal cual son delante de Cristo entonces toda nuestra admiración toda nuestra exaltación debe ser dirigida a aquel que nos rescató de nuestra condición nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 al 31 más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito que se gloría gloríese en el Señor el Señor lo planificó todo para que su hijo se lleve toda la gloria nadie merece gloria excepto él permítame compartir con ustedes otra historia en octubre del año 1987 esto fue un caso muy sonado en los Estados Unidos una bebé de 18 meses llamado Jessica McClure se cayó en un pozo abandonado en el estado de Texas y allí permaneció durante 55 horas hasta que fue rescatada por un equipo que trabajó horas y horas sin parar todos los Estados Unidos estaba pendiente de la labor de rescate de esta niña que fue conocida como Baby Jessica comentando acerca de este caso Randy Alcorn hace la siguiente reseña periodística de cómo no fue rescatada esta niña dice él cómo no fue que sucedió Jessica se fue aferrando con las uñas y subiendo su cuerpo de año y medio por la pared de aquel pozo de 7 metros de profundidad centímetro a centímetro encajando en ella los diminutos dedos de sus pies y abriéndose paso hacia arriba esa Jessica es una heroína no, no fue así que ocurrió el destino de esa niña estaba enteramente en manos del equipo de rescate si hubieran abandonado el lugar la niña habría muerto sin lugar a dudas pues mis amados hermanos lo mismo podemos decir acerca de nuestra salvación en nosotros mismos no había esperanza alguna de ser salvados por eso como dice Randy Alcorn no recibimos más aplausos por nuestra salvación que esta niña por haber sido rescatada el único que se merece una ovación es Dios en la historia de la redención dice Alcorn él es el único héroe y no le costó 55 horas de dura labor le costó todo la preciosa sangre de su hijo Jesucristo ese es el mensaje de la gracia somos pecadores somos impotentes merecemos ser condenados más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros en una comunidad que reconoce tal cosa todos deberíamos estar unidos en un mismo propósito que Cristo y solo Cristo sea exaltado en medio nuestro hablando de lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer por amor a nosotros Pablo dice en Filipenses 2 versículo 9 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre en segundo lugar en una comunidad de gracia los miembros se reciben unos a otros como recipientes de gracia en una comunidad de gracia los miembros se reciben unos a otros como recipientes de la gracia nosotros vivimos en un mundo donde los hombres tienden a distinguirse y agruparse entre sí en diversas categorías el nivel socioeconómico la raza la educación la nacionalidad las preferencias políticas el color de la piel pero mis hermanos si bien es cierto que todos los seres humanos tenemos rasgos que nos distinguen unos de otros y al mismo tiempo otros rasgos que nos asemejan todas esas distinciones quedan eliminadas en la iglesia porque aquí mis amados hermanos todos absolutamente todos pertenecemos al mismo grupo pecadores salvados por gracia y ese nuevo vínculo ha echado por tierra todas las distinciones que antes nos dividían unos de otros mis hermanos Cristo derribó la pared que nos separaba del pueblo de Dios dice Pablo en el capítulo 2 de su carta a los Efesios de manera que ya no somos extranjeros ni advenerizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios somos una familia es a la luz de esa realidad que Pablo dice a los creyentes en Roma recibíos unos a otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios y es interesante que el verbo que Pablo usa allí conlleva la idea de aceptar de todo corazón aceptar de todo corazón de la misma manera como Cristo nos recibió siendo nosotros pecadores mi hermano piensa en esto había alguna cosa en ti que hiciera que Cristo te recibiera cuando el Señor te llamó a salvación fue que él estaba buscando pecadores y de repente dije este individuo parece interesante y te recibió no Dios estaba buscando a los más necios dice en 1 Corintio y te encontró a ti y a mí a los más necios a los más débil no había absolutamente nada en nosotros que moviera a Cristo a salvarnos ahora yo te pregunto si esto es así que te mueve a poner distancia en la iglesia entre tú y otras personas que han sido aceptadas por él mis hermanos nosotros tenemos muchos prejuicios y nosotros debemos a pedir al Señor en oración que elimine de nuestros corazones cualquier prejuicio racial económico educacional o de cualquier otro tipo que nos separe de nuestros hermanos nosotros somos una comunidad de gracia no un club social nosotros no somos un club social los clubes se inician normalmente con un grupo de personas afines que decide agruparse pero la iglesia es otra cosa es Dios no somos nosotros quien decide con cuáles personas él va a conformar su iglesia y saben cuál es su plan que nosotros podamos mostrar al mundo el amor de Cristo en medio de un grupo completamente heterogéneo hace unos años se puso de moda un movimiento que se llamó Igle Crecimiento expertos comenzaron a estudiar por qué algunas iglesias crecen por qué otras iglesias no crecen y llegaron a la genial conclusión de que las iglesias que más crecimiento tenían eran aquellas que eran más homogéneas en palabras más sencillas vamos a hacer aquí una iglesia de ricos vamos a hacer ahí una iglesia de clase media vamos a hacer una iglesia allí de gente pobre bien yo no sé qué fue lo que ellos investigaron pero yo estoy seguro que no fue la Biblia porque la Biblia no enseña eso la Biblia no enseña eso el plan de Dios a través de la iglesia es mostrarle a un mundo dividido el amor de los cristianos en medio de un grupo heterogéneo por eso alguien decía que para poder conformar una verdadera comunidad cristiana que sea de testimonio al mundo incrédulo dice esta persona debemos ser intencionales en nuestras relaciones y eso que significa él responde amar al que no es amable perdonar al imperdonable acoger al repulsivo incluir al torpe aceptar al tipo raro y peculiar es en contextos como estos que los pecadores son transformados en discípulos que obedecen todo lo que el Rey Jesús ha mandado eso hace la iglesia recibe al tipo raro al peculiar y le muestra amor recibíos unos a otros dice Pablo como Cristo nos recibió para la gloria de Dios en tercer lugar en una comunidad de gracia la verdad es enseñada y defendida con gracia en una comunidad de gracia la verdad es enseñada y defendida con gracia una de las exhortaciones más comunes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento dirigida a los cristianos es que debemos ser imitadores de Cristo el que dice que permanece en él primera de Juan dos seis debe andar como él anduvo y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta que Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas ahora bien planteando este asunto en una forma más concreta porque uno puede decir debemos ser imitadores de Jesús pero vamos a tratar de ser más concretos cuáles son esas cualidades que los cristianos debemos imitar del Señor bueno pastor esa pregunta es difícil porque Cristo es el hombre perfecto la lista de sus cualidades es sumamente amplia si pero hay un pasaje de las escrituras que señala dos aspectos básicos del carácter de Cristo que en cierto modo engloban todos los demás en primera de Juan en el evangelio de Juan perdón en el capítulo 1 dice en el principio era el verbo el verbo era con Dios el verbo era Dios y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de que de gracia y verdad lleno de gracia y verdad miren mis hermanos ese texto pudo haber dicho mil y una cosas acerca de nuestro Señor pero movido por el Espíritu Santo Juan menciona únicamente dos gracia y verdad en Cristo el mundo pudo ver la encarnación de la gracia y la verdad y eso es exactamente lo que deben ver en la iglesia porque nosotros somos el cuerpo de Cristo nosotros somos su cuerpo dice alguien hay una tensión perfecta entre la gracia y la verdad y es esta tensión la que hace la música del Evangelio hay una tensión algunas iglesias al igual que algunos individuos creyentes enfatizan la verdad en detrimento de la gracia hay otros que enfatizan la gracia pero en detrimento de la verdad mis hermanos Dios no nos ha llamado a escoger nosotros no podemos escoger una o la otra eso sería como decidir en un avión en pleno vuelo de cual de las dos alas me desprendo del de la izquierda o la de la derecha no de ninguna de las dos porque el avión solo vuela con las dos la iglesia debe manifestar gracia y verdad mis hermanos nosotros hemos sido llamados a defender y enseñar la verdad pero sin poner a un lado la gracia como bien ha dicho alguien la verdad sin la gracia fomenta un legalismo farisaico que envenena la iglesia y aleja a Cristo del mundo eso envenena la iglesia saben una cosa mis queridos hermanos el legalismo es tan nauseabundo y tan repugnante en la presencia de Dios como la mundialidad de hecho es interesante notar en los evangelios que Jesús atacó más duramente a los fariseos que a ningún otro grupo religioso a pesar de que ellos representaban la crema innata de la ortodoxia en aquellos días si nosotros debemos ser hombres y mujeres de convicciones firmes y hermanos el mundo necesita urgentemente personas así y la iglesia necesita eso la verdad se ha vuelto una mercancía escasa porque el mundo ha llegado a creer que la verdad se decide por el voto de la mayoría y no es así pero pero el problema es que muchos canonizan sus propias opiniones personales como si fueran verdades absolutas y luego tratan de meter a todos en el mismo molde golpeándolos con el mazo de la verdad eso era lo que hacían los fariseos y hay del que no haga caso porque ellos tratarán por todos los medios posibles de hacerse sentir y hacer valer sus opiniones por donde quiera que estas personas pasan dejan una estela de inquietud y desconfianza y saben cuál es la parte más compleja de este asunto que esas personas no se ven a sí mismas haciendo ningún mal porque esa no es su intención hace unos años mi esposo y yo estábamos en España y una pareja amiga nos regaló un libro el libro tenía un título increíblemente sugestivo se titulaba dragones bien intencionados dragones bien bien intencionados y en la parte de atrás del libro decía cada iglesia tiene su cuota de dragones bien intencionados son individuos que cuando abren la boca botan fuego con la mejor intención del mundo son dragones bien intencionados mis hermanos eso es lo que ocurre cuando nosotros enfatizamos la verdad por encima de la gracia escuchen lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 es interesante porque este pasaje se encuentra en el contexto de los falsos maestros Pablo no jugaba con los falsos maestros sin embargo Pablo dice aquí que Cristo nuestro Señor ha constituido apóstoles y profetas evangelistas pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina que por estratagema por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que cual es el antídoto siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo mis hermanos la verdad crece se desarrolla y da frutos en un contexto de gracia y amor por eso una niña oraba a Dios y decía Señor haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan simpáticos yo creo yo creo que había mucha sabiduría en esa petición por supuesto hermano aquí no estamos abogando por si acaso por ese tipo de persona que hace todo lo imposible por no tener problemas con nadie escuché hace un tiempo atrás de un niño en la escuela dominical el profesor preguntó niños hay algo que Dios no pueda hacer y por supuesto la respuesta que le estaba esperando era no no hay nada que Dios no pueda hacer un niño levantó la mano y dijo si profesor complacer a todo el mundo y eso es verdad ni Dios puede hacer eso no porque hay un problema en Dios obviamente ni Dios puede complacer a todo el mundo y todo aquel que viva y predique la verdad tampoco podrá complacer a todo el mundo pero mis hermanos asegurémonos de que las personas se molesten con la verdad no por la forma ruda y desagradable en que nosotros tratamos de hacerles entender la verdad Pablo dice a los colosenses sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis como debéis responder a cada uno y en Filipenses 4 6 vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca y debo decirle mis amados hermanos que yo personalmente no creo que Pablo está hablando allí de la segunda venida de Cristo yo no creo eso yo creo que lo que Pablo está diciendo es que tu gentileza sea conocida por todos los hombres porque el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo yo me pregunto yo me pregunto si muchos de nosotros nos atreveríamos a hablarle a nuestras esposas o a nuestras esposas hablarnos a nosotros si repentinamente Jesucristo se hiciera visible en nuestra casa ustedes se imaginan eso o en la fila del supermercado cuando alguien se le cuela yo sé que esas cosas casi no pasan en este país a veces pasa y de repente tú quieres abrir la boca y Jesucristo se hace visible ¿qué te pasó hijo mío? no nada Pablo dice hermanos que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca Él no tiene que hacerse visible Él lo prometió y Cristo no miente he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que en una comunidad de gracia la verdad es enseñada y defendida con gracia en cuarto lugar en una comunidad de gracia el pecado se corrige con gracia en una comunidad de gracia el pecado se corrige con gracia ahora noten que yo no he dicho que en una comunidad de gracia el pecado se pasa por alto yo no dije eso si hacemos eso estaríamos pisoteando la gracia y estaríamos negando a la razón de ser como iglesia la obra de salvación que Dios hace en los hombres por gracia no puede ser desligada de su obra de santificación Pablo dice en Tito capítulo 2 versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobre ajusta y piadosa mente la gracia de Dios nos enseña ciertas cosas y una de ellas es que no tratemos el pecado a la ligera dejar a una persona en su pecado no es tratarla con gracia es tratarla con indiferencia y la indiferencia es una falta de amor y por lo tanto es una falta de gracia mis hermanos si Cristo tuvo que morir en la cruz del calvario por nuestros pecados para poder dispensarnos su gracia es porque Dios no toma el pecado a la ligera y nosotros no debemos hacerlo tampoco el pecado es un mal que debe ser corregido en la iglesia haciendo uso de los medios que Dios nos ha dado en su palabra incluyendo la amonestación privada la amonestación pública yo sé que ustedes conocen muy bien Mateo 18 pero al hacerlo en ningún momento debemos dejar de lado la gracia que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado la palabra que Reina Valera traduce como restaurar tiene el significado de remendar reparar lo que ha sido dañado algunos en la iglesia solo necesitarán una amonestación privada otros tendrán que venir delante de la iglesia en una disciplina pública pero mis hermanos la intención no es la de hacer leña del árbol caído alguien decía que la iglesia es el único ejército que le dispara a sus heridos y lamentablemente eso es verdad en muchos casos no, no, no la intención es ayudar al hermano para que vuelva a ser un miembro útil otra vez y noten algo interesante Pablo no pone esa responsabilidad sobre los pastores hermanos dice el texto es una responsabilidad de toda la iglesia y Pablo añade dos directrices en cuanto a la forma como esta restauración debe ser llevada a cabo en primer lugar dice Pablo con espíritu de mansedumbre gobernados por ese carácter de Cristo que él menciona unos versículos antes el fruto del espíritu el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia bondad benignidad fe mansedumbre templanza ese pasaje es similar a romanos capítulo 15 cuando dice Pablo estoy seguro de vosotros hermanos míos de que estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros no solamente estáis llenos de conocimiento estáis llenos de bondad de bondad el señor dice en Juan capítulo 13 versículo 14 que debemos lavarnos los pies los unos a los otros ahora cuidado hermano no lo hagas con agua hirviendo es simplemente lavarnos los pies no tiene que ser con ácido de batería es lavarnos los pies el pecado el pecado debe ser corregido en la iglesia pero sin pasar por alto que somos una comunidad de gracia pero por el otro lado y eso es importante Pablo nos advierte que al corregir el pecado en otros debemos considerarnos a nosotros mismos no sea que nosotros también seamos tentados en otras palabras mi amado hermano nunca olvides que tú estás hecho del mismo material que el hermano o la hermana que ha pecado así que no vengamos con condescendencia ven miserable pecador tengo algo que decirte yo estoy aquí tú estás allí en estos días le decía una persona que había venido a mi oficina hablarme de algo que había ocurrido bien desagradable yo le decía mi hermana solo quiero poner algo en tu mente yo no soy mejor que tú yo no soy mejor que tú si yo estoy de este lado en vez de aquel otro es solo por la gracia de Dios yo no soy mejor que tú en algún lugar leí yo no recuerdo donde que todos nosotros somos personas hambrientas mostrando a otras personas hambrientas donde está el pan estamos todos en la misma condición todos necesitamos al mismo salvador todos necesitamos la misma gracia para poder perseverar hasta el fin así que nadie aquí es mejor que nadie nadie ni yo ni Pedro de Acuña ni nadie aquí nadie es mejor que nadie mis hermanos de no haber sido por la bendita gracia de Dios quien sabe donde estaríamos nosotros de paso esto se aplica también al caso de aquellos que pecan contra nosotros porque Pablo está hablando de alguien que es sorprendido en una falta pero también se aplica cuando alguien peca contra mí si recordamos continuamente cuál era nuestra condición delante de Dios cuando Él nos salvó y como Él sigue tratando con nosotros únicamente en base a su gracia y no en base a nuestras obras no nos será difícil perdonar aquellos que pecan contra nosotros miren hermanos yo no sé ustedes pero uno de los atributos de Dios que yo más aprecio es su paciencia si Dios fuera como yo hace rato que yo me hubiera enviado al infierno alguien decía que que si Dios fuera como la mayoría de nosotros el libro de Jonás se hubiera terminado en el versículo 3 del capítulo 1 es así o no es así para Nínive no para Tarsis quémalo y me busco otro profeta pero Dios no es así porque el proyecto de Dios era Jonás oíganme bien hermanos el proyecto de Dios era Jonás yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí pero yo recuerdo recién convertido cuando yo leía el libro de Jonás a mí me parecía tan extraño porque uno termina preguntándose ven acá se arrepintió Jonás sí o no pero déjeme decir lo que yo creo yo creo que sí y la razón por la que yo lo creo es porque el libro está en la Biblia ¿quién contó la historia de Jonás? una historia en la que Jonás queda muy mal parado hasta el final bueno una de dos o lo escribió el mismo Jonás y es lo que yo pienso que pudo haber pasado o lo escribió otra persona quien Jonás le contó la historia pero en un caso o en el otro es evidente que Jonás contó esta historia quedando él muy mal ¿saben por qué ese libro queda inconcluso en cierto modo? para que tú mires tu historia y la mía porque nosotros muchas veces somos como Jonás Jonás era el proyecto de Dios y Dios lo llevó a donde él quería mis hermanos en una comunidad de gracia sus miembros piden perdón y otorgan perdón porque son gobernados por la gracia son gobernados por la gracia y finalmente en una comunidad de gracia los miembros se preocupan y se edifican unos a otros dando de gracia lo que de gracia reciben y yo no puedo ampliar este punto por causa del tiempo pero todo aquel que es depositario de la gracia de Dios no puede hacer otra cosa que dar de gracia lo que recibe de gracia una de las cosas más extrañas de la iglesia contemporánea y eso viene muchos años pasando ya es que a los pastores le llaman ministros y eso es un problema hermanos porque parecería que solo nosotros somos ministros ¿alguna vez tú has pensado que tú eres un ministro? si tú eres cristiano primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 cada uno según el don que ha recibido que minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Dios ha repartido dones Dios ha repartido talentos en la iglesia ¿para qué? para que nos edifiquemos unos a otros yo creo que el Señor me ha llamado a predicar la palabra yo no me aguanto créame oírme oírme predicar pero la gente lo aguanta ahora ustedes se imaginan que yo me pare en un espejo por la mañana con mi Biblia a usar el don para edificarme a mí mismo a predicarme a mí claro yo debo predicarme a mí el sermón que predico pero la pregunta es ¿para qué Dios da dones para edificar a la iglesia? miren yo no soy médico pero yo estoy seguro que el apéndice debe servir para algo que no sea solo para dar apendicitis porque todo lo que Dios ha puesto en el cuerpo ya no sirve para algo mi hermano tú eres parte de un cuerpo tú eres un miembro de un cuerpo Dios te trajo a este lugar Dios te trajo a esta iglesia local para que para que tú sirvas en esta iglesia local para que tú des de gracia lo que has recibido de gracia algunos tendrán ministerios más visibles a otros les tocará ser el dedo gordo del pie derecho ¿saben lo que pasaría si nosotros no tuviéramos dedos gordos en el pie derecho e izquierdo nos iríamos de bruces? la estabilidad del cuerpo necesita esos miembros que no se ven ay mis hermanos en el cielo va a haber tantas sorpresas cuando comiencen a dar la corona yo no sé cómo va a ser eso obviamente pero de verdad yo creo que algunos nos vamos a quedar boquiabiertos nosotros vamos a estar esperando que llamen a las celebridades a darle su corona y de repente mencionan a una hermanita que yo ni sabía que era miembro de mi iglesia pero resulta que esa mujer fue la que sostuvo el ministerio de ese pastor año tras año orando fielmente por él y Dios no ve la cosa como nosotros la vemos y al pastor le van a dar una medallita de consolación mi hermano Dios Dios no ve la cosa como nosotros la vemos nosotros no impresionamos a Dios déjenme decir nadie impresiona a Dios de hecho esa es una de las cosas que para mí es es motivo de alabanza y de gratitud al Señor cuando yo leo el texto que cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a decir bien buen siervo y fiel bien buen siervo y fiel miren mis hermanos la mejor obra del mejor creyente es un disparate delante de la perfección de Dios ustedes han visto esos padres que usted llega a la casa y se encuentra con un dibujito que hizo su niño de tres años que tiene un palito así un circulito y dos palitos así ese papá y el papá lo pone orgulloso en la nevera porque fue su hijo que lo hizo cuando nosotros lleguemos al cielo y quiero decir esto con toda reverencia nosotros vamos a encontrar muchas de nuestras mediocres obras en la puerta de la nevera del Señor y el nos va a decir hijo mío yo sé el esfuerzo que te costó yo también sé que tuviste mucha lucha yo también conozco que tú estuviste peleando con la motivación de tu corazón cuando tú hiciste esto o cuando hiciste aquello pero bien buen siervo y fiel tú me serviste a mí a pesar de todo entra en el gozo de tu Señor Él nos da dones Él nos da gracia Él nos da talentos para que podamos edificarnos unos a otros mi hermano mantente alerta a las necesidades de tus hermanos y yo te aseguro que oportunidades encontrarás para servir a Cristo mientras le sirves a sus discípulos he ahí algunos de los aspectos que deben ser evidentes en una comunidad de gracia en una comunidad de gracia sólo Cristo el mediador de toda gracia debe ser exaltado y alabado los miembros se reciben unos a otros como recipientes de la gracia la verdad es enseñada y defendida con gracia el pecado se corrige con gracia y los miembros se preocupan unos a otros dando de gracia lo que reciben de gracia sólo me resta pedir al Señor que continúe obrando en medio de esta iglesia local con el poder de su gracia para que muchos pecadores encuentren aquí al Salvador que sus almas necesitan al ver el Evangelio de Cristo no sólo proclamado sino también cada vez más claramente ejemplificado en esta comunidad de gracia y si hay alguno aquí sin Cristo yo sólo quiero invitarte a que recibas por la fe lo que Dios te ofrece en Cristo por gracia mi amigo no pretendas ganar tu salvación a través de tus méritos propios eso es sencillamente imposible Dios ha provisto gratuitamente gratis perdón y vida eterna para todo aquel que cree en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo no abandones este lugar con la ira de Dios morando sobre ti cuando tú puedes ser reconciliado recibiendo por gracia el beneficio de esa bendita redención únicamente por medio de la fe únicamente por medio de la fe que Dios bendiga su palabra en esta noche vamos a orar Padre nosotros queremos darte gracias por darnos el privilegio de predicar tu palabra Señor como pedíamos al principio nosotros no podemos aplicar esa palabra con poder en los corazones eso solo puede hacerlo tu espíritu Señor te suplicamos que tú bendigas esta iglesia que tú bendigas sus líderes sus miembros Señor que esta iglesia siga siendo un faro de luz hasta la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo porque en su nombre te lo pedimos Amén Amén gracias hermanos por vuestra atención les dije que el Señor les iba a hablar a mí me habló a mí me habló identifique las áreas donde yo tengo que mejorar y una área muy en particular le dije a mi esposa esa es conmigo y mi esposa dijo sí gracias a Dios por la gracia que le dio en ese sí ahora nos toca actuar una comunidad de gracia todos estamos aquí por el favor el regalo de Dios y tú y yo vivimos día tras día con ese regalo esa gracia de Dios si no es esa gracia no podemos completar un día sin horriblemente ofender a Dios y al prójimo y tú no eres mejor que el que está al lado tuyo ni al frente tú no eres mejor que aquello que aquella persona a quien tú no quieres hablar no eres mejor ni que ella ambos son objeto de la gracia de Dios que bendición que Dios nos mira y se extiende a nosotros con gracia como vimos estos últimos domingos como el Señor Jesucristo lo que Él hizo por nosotros y el Pastor Sugel mencionó varios de los pasajes que hemos estudiado Señor Jesucristo se extendió Él hizo todo para que tú y yo pudiéramos estar hoy dentro de esta comunidad de gracia que bendición gracias Pastor por dejarse usar hermano ahora aquí puede haber alguna persona que todavía no se ha convertido a Cristo Jesús cada uno de los que estamos aquí que nos convertimos a Cristo fue por la gracia de Él por el favor de Él porque la salvación es un regalo pero tú necesitas arrepentirte delante de Cristo tú has ofendido a Dios necesitas reconocer esta obra como la única absolutamente la única solución para tu pecado porque la paga de tu pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús vida eterna es lo que Cristo Jesús quiere darte si quieres entregarte a Él tú estás aquí porque probablemente alguien te invitó dile a esa persona que deseas entregarte a Él y estaremos orando contigo amén bien Padre de nuevo nos extendemos a Ti oh Señor como nos humilla ver tanto favor tanta bondad para con nosotros no lo merecemos pero ciertamente te lo agradecemos ayúdenos a terminar este tiempo glorioso Señor cantándote una vez más adorándote de corazón en Cristo Jesús te lo pido amén hermanos el pastor sujel y yo nos vamos a parar allá atrás Dios Dios me amén